Venezuela, Notimex. El Ministerio del Interior informó que los organismos de búsqueda y rescato ubicaron la aeronave que despegó desde el Parque Nacional de Canaima, también en el sur del país, en una zona fronteriza con Brasil. Agregó que la avioneta debía aterrizar en la comunidad indígena Uruyen, en el sur de Bolívar, pero se accidentó en una zona montañosa de difícil acceso. Nuestros organismos de búsqueda y rescate se activan desde el sector PASO los bandidos cerca de Canaima e inician labores para recuperar los cuerpos de los fallecidos, señaló el despacho. Nuestros organismos de búsqueda y rescate.